Hola mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom Llegó de nuevo la tarde del viernes aquí en Israel y vamos a estudiar juntos la porción de la Torah correspondiente a esta fecha Antes que nada quiero agradecerles a todos, a los miles y miles de comentarios que me han dejado todos ustedes con sus bendiciones y mostrando que se han preocupado por mí porque estoy en Israel y ya todos saben que estamos pasando un momento muy difícil así que me han emocionado mucho al ver que tanta tanta gente ha pensado en mí y me ha tenido en sus oraciones lo siento en mi corazón a cada uno de ustedes, siento vuestra presencia y sus energías tan positivas se los agradezco muchísimo y quiero como siempre recordarles que lo que se ve en las noticias no siempre representa la verdad o la realidad es decir, yo les pido que no lleguen a conclusiones que estos son los malos, estos los buenos o quién está haciendo no sé qué a quién porque puede ser que la realidad sea muy diferente a lo que les muestran y para los que quieren escuchar mi opinión personal ya saben que he abierto la Comunidad Silvia el sitio que se llama comunidadsilvia.com, donde ahí sí yo hago boletines con mi opinión hablo de lo que está pasando, los invito a unirse porque ahí puedo hablar con libertad de expresión entonces vamos a empezar con la porción de la Torah de hoy en la porción de la Torah de hoy llegamos a un nuevo libro de la Torah porque ya ustedes saben que la Torah tiene cinco libros en español los nombres de los libros los han traducido un poquito diferente a lo que son en hebreo y ahí tenemos ya un pequeño problema porque yo ya les he contado muchas veces que primero que las porciones de cada semana tienen un nombre y en general tiene mucho peso y mucha importancia ese nombre porque nos da pistas sobre lo que tenemos que entender dentro de la porción o sobre los temas principales o nos da lo que se dice remes en hebreo que remes es eso, es una pista para que uno empiece a entender algo y más que nada el nombre del libro tenemos cinco libros en la Torah ¿cómo le vas a cambiar los nombres? por ejemplo, Génesis se dice Bereshit que no es Génesis, es en el principio ese es el nombre y es muy fuerte porque el que sabe leer hebreo puede analizar solo en la palabra Bereshit que es en el principio ya dentro de ella se puede decodificar y sacar tesoros de entendimiento entonces, ¿por qué no traducirla como se debe? luego, Éxodo también Éxodo no es Éxodo en hebreo el segundo libro se le dice Shemot y Shemot quiere decir nombres ¿y por qué? uno de los motivos por los que se llama así es porque en esa porción de la Torah se habla de muchos nombres de Dios entonces, ¿cómo no vas a traducir el nombre del libro como se debe? ¿por qué no llamarlo como se debe? es una pregunta interesante, ¿no? después tenemos Levítico que no es Levítico es Va-Ikra Va-Ikra quiere decir y llamó o y llamará Dios o sea, también en ese nombre de ese libro y también en la porción que se llama igual ahí hay mucho contenido solo en el nombre y luego llegamos a Números que es el nuevo libro y se llama en hebreo Va-Mitbar ¿qué quiere decir Va-Mitbar? Va-Mitbar quiere decir en el desierto y de nuevo en ese solo nombre hay tanto, tanto contenido de tanta importancia que el cambiarlo que el cambiarlo o omitirlo a mí me deja con muchas preguntas ¿no? como siempre porque también la parasha de hoy se llama igual se llama Va-Mitbar en el desierto y vamos a hablar mucho de por qué se llama así porque ahí hay joyas de sabiduría entonces vamos a leer la primera frase primero en hebreo luego en español por supuesto y luego vamos a ir aprendiendo un poquito de hebreo como empieza la porción Va-Mitbar en el desierto a la cual la llaman Números en español empieza así Fantástico les voy a leer ahora de la reina Valera ya saben esa es la que tengo la reina Valera dice así la reina Valera dice y habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo del testimonio en el primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo muy bien y en este caso solo en el nombre del libro y la parasha de hoy que es Va-Mitbar que es el mismo nombre tenemos ahí tal como les dije joyas de sabiduría profundísima porque la gran pregunta es la siguiente aquí le dice Dios a Moisés le dice o sea dice y habló y habló Dios a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo y la pregunta es la siguiente ¿por qué tiene que decir antes del tabernáculo en el desierto? o sea ya hacía dos años que estaban o sea ahí mismo nos dice que es el segundo año luego de la salida de Egipto y o sea estaban en el desierto ya dos años entonces imagínense que esto es la Torah ni más ni menos no es cualquier cosa o sea que cada palabra es como una fórmula matemática tiene un porqué no no se puede decir que porque sí dice antes del tabernáculo tiene que ponerlo en el contexto es decir en el desierto de Sinaí que ese es el nombre de todo este libro y de toda esta para allá y vamos a poner todo esto en contexto primero que estamos hablando del pueblo hebreo que ha salido de Egipto de la esclavitud y tal como dice la primera frase es el segundo año y van a estar más o menos 40 años así se dice dicen que fueron 40 años de nuevo podemos decir que fue un poco más poco menos que los años se calculan diferente pero estamos de acuerdo que fue mucho más del tiempo necesario para ir caminando desde Egipto a Israel eso se los digo yo que vivo en Israel se puede ir caminando en mucho menos que 40 años y llegar ok por otro lado vamos a pensar en Egipto el pueblo hebreo vivió en Egipto mucho tiempo como esclavo pero a la vez estaban en lo que se puede llamar su zona de confort por eso fue que le fue muy difícil a Moisés sacarlos tuvo que convencerlos de irse y saben ustedes que al fin y al cabo se fueron más o menos el 20% del total de los hebreos el otro 80% se quedó o sea eso no sé si todos lo saben que la mayoría de los hebreos no se quisieron ir y ahí bueno perecieron con todos los los desastres que ocurrieron en el momento en que ellos se fueron además imagínense que después de que ocurre el décimo golpe la décima plaga que es la muerte de los primogénitos que el faraón con toda su armada salen en pos de los hebreos para matarlos imagínense cuando volvieron lo que le habrán hecho a los que quedaron o sea que el no haberse querido ir no es que les sirvió mucho o sea se quedaron ahí y quién sabe cuál fue el destino de ellos pero esto se los cuento para que entiendan que no se querían ir porque se habían acostumbrado a ser esclavos y por eso es que fue tan difícil para Moisés convencerlos y una vez que salieron ni bien reciben la Torah de Dios como Moisés subió al monte y tardó un poquito más de lo planeado se ponen a hacer el becerro de oro enseguida o sea que es como que estaban con un pie adentro y otro afuera de Egipto y vamos a analizar ahora vamos a ir a la primera clase de hebreo de hoy vamos a analizar el nombre de Egipto en hebreo Egipto en hebreo se dice mitzraim mitzraim se los pongo aquí escrito y ¿qué otra palabra se puede se puede decir con la misma raíz porque ya sabemos que lo más importante es la raíz porque de ella pueden salir verbos sustantivos etcétera pero es la misma esencia la palabra mitzraim o tzirim tzirim quiere decir dolores de parto o sea primero que hablamos de tzar que esa es la raíz de todas estas palabras tzar es algo estrecho que viene a ser como la salida del útero es algo estrecho y además imagínense que el bebé cuando está pasando por la salida del útero no es un lugar muy agradable es un lugar muy estrecho hay mucho dolor mucha presión o sea es algo muy fuerte y también viene a simbolizar una transformación el pasar de un estado a otro o sea de estar dentro de su madre que todavía no ha nacido a nacer a ser persona o sea es una transformación muy muy importante que pasa a través de algo estrecho y con sufrimiento sufrimiento para la madre para el niño quizás en unos no sé cuánto tiempo a veces puede tardar en salir pero es un lugar que no es agradable estar en ese lugar ¿no es cierto? entonces Mitzrayim viene a ser algo estrecho que simboliza el dolor del parto fíjense que ese es el nombre de Egipto en hebreo ¿ok? entonces cuando salen de Egipto ¿a dónde llegan? llegan al desierto ¿y qué es lo que tiene que llegar después? ¿a dónde tienen que llegar ellos luego? o sea estamos Egipto desierto y luego vendrá la tierra prometida y ahora este libro se llama Bamidbar o sea en el desierto todo el libro y la primer frase dice que Dios le habla en el desierto y luego dice en el tabernáculo o sea que es muy importante enfatizar dónde están y ahí vamos a tratar de entender por qué a qué se refiere con este énfasis en el desierto y vamos a analizar juntos cómo es el desierto el desierto es un lugar donde no hay riqueza no hay mucha vida verde digamos vida hay pero estamos de acuerdo que es un lugar hostil no es cierto no hay agua no hay verde no hay frutas no hay pocos animales es un lugar donde no es para quedarse no es cierto es como primero un lugar de paso segundo es un lugar muy vacío y muy silencioso y qué nos recuerda eso eso nos recuerda un lugar de introspección no es cierto o sea podemos decir que desierto es algo vacío con quietud con silencio ok y ahora vamos a ir hacia la segunda clase de hebreo algo que yo he interpretado que me parece muy interesante vamos a analizar la palabra desierto en hebreo se dice mitbar ahí lo tenemos mitbar ahora qué otra palabra se escribe 100% igual aquí no hay ni siquiera que adivinar la palabra medaber y qué es medaber es habla o sea que podemos entender que aquí dice el desierto habla es decir cuando somos capaces realmente de olvidar a Egipto a lo de atrás y estar presentes en este momento el momento presente en el desierto el desierto habla es decir que esa tranquilidad ese vacío esa quietud es como una meditación es lo que te deja quizás empezar a oír de una buena vez lo que tenemos que oír de verdad que es la voz interna que ni más ni menos es la voz que viene de Dios ¿no es cierto? y como dicen muchos cuando aquí en Israel hay una frase que dice sobre los hebreos que uno puede sacar a los hebreos de Egipto pero es difícil sacar a Egipto de los hebreos sacarles de adentro ¿a qué me refiero? que la vida en Egipto era una vida de placeres de material de ego de paganismo entonces ellos primero lo extrañaban estaban en el desierto y todo el tiempo se quejaban hay una famosa frase que dice ¿por qué nos alejaste de la olla con la carne? porque en Egipto ellos estaban cerca de la olla con la carne y ahora están en medio del desierto y pasaron hambre pasaron sed o sea nunca les faltó que comer eso ya lo hemos hablado en el video anterior de cómo Moisés los quería educar a tener fe que nunca les va a faltar nada cuando ellos encontraban alimento él les decía junten solo para el día de hoy no hace falta que se pongan a acaparar un montón o sea tengan fe porque Dios provee entonces vamos a pensar nosotros en que a veces una situación más que un sufrimiento o algo para arrepentirse que estamos en esa situación o mirar atrás y extrañar lo que ya no tenemos es una oportunidad y ya lo he dicho tantas tantas veces durante este año les he dicho que todo este año ha sido como ese desierto lockdowns o sea encierros gente que no puede ir a trabajar que no puede salir de la casa etcétera es como que han desconectado de todo el ruido que no nos dejaba oír esa voz interna y el desierto es la oportunidad porque por ejemplo cuando dicen que Shimon Bar Yochai el rabino que escribió el libro Zoar que es el libro de la Kabbalah el más importante el libro que da toda la descifra la Torah de acuerdo a la Kabbalah que cada vez que él había algo que no entendía él se iba al desierto también Jesucristo se fue al desierto o sea también Abraham cuando se tuvo que ir de su tierra cuando Dios le dijo vete a la tierra lej lejá es algo también simbólico como irse a un desierto porque él tuvo que irse y eso era desde la zona de Irak al parecer es un desierto o sea que todas esas grandes personalidades espirituales tuvieron un momento que pasaron por un desierto y ese desierto es el lugar donde ya no no puedes estar pensando en qué voy a comer comida gourmet no es cierto en cómo voy a disfrutar de todo tipo de placeres materiales porque no hay nada cómo voy a entretener en todo tipo de entretenimientos que hay en una ciudad por más que fuera Egipto hace miles de años también habían entretenimientos pero de golpe estás en el desierto y no hay absolutamente nada ese desierto es una oportunidad por eso ya yo me canso de decir y ustedes ya se deben cansar de escucharme que yo les digo apaguen la televisión apaguen Netflix déjense de perder el tiempo en ver otra serie y otra serie con cuatro o cinco temporadas que son horas y horas y horas de ruido simplemente ruido de llenarse la mente de suciedad porque la mayoría de los mensajes que hay en esos contenidos es todo suciedad para nuestra conciencia vamos a aprovechar este desierto porque si pasamos este desierto estando presentes y dando la oportunidad de empezar a oír la voz o los mensajes de quien tenemos que escuchar ahí vamos a tener el derecho de entrar en la tierra prometida en esa tierra maravillosa donde sí está todo lo que es un paraíso sobre la tierra y más que nada voy con lo que estamos pasando todos en el mundo y bueno yo aquí en Israel ya todos saben es un examen un examen el poder seguir estando en en la presencia en el momento presente con tranquilidad con fe y no dejarse influir de todo ese ruido que tenemos alrededor que lo único que intenta es desconectarnos de esa conexión que ella es la única que tiene el poder de hacernos pasar todo esto de la mejor manera y salir triunfantes entonces yo les propongo que ustedes piensen en vuestro desierto en acaso están dejándose sentirlo de verdad estar presentes con ese desierto o lo están llenando de ruido están pensando todo el tiempo en lo que tenían antes y no se están dejando escuchar lo que nos quieren decir el mensaje de fe de tranquilidad de esperanza de certeza porque ya no es esperanza la esperanza quizás no es la palabra justa es certeza de que si yo estoy en el lugar correcto conmigo en mi espiritualidad voy a llegar a la tierra prometida y vamos a llegar juntos y la vamos a construir entonces yo solo les recomiendo que si en vez de pensar en lo que teníamos empecemos a pensar en cuando lleguemos cómo queremos que sea esa tierra cómo queremos construirla quién quiero ser yo ahí en esa tierra entonces bueno mi querida comunidad eso era lo que les quería contar sobre esta porción de la Torah ya siempre les recuerdo que conviene aprender hebreo porque ya ven las maravillas que se encuentran cuando uno puede transformar una palabra y cambiarla como por ejemplo mitbar medaber que es desierto habla o entender lo que quiere decir Egipto o sea son maravillas que tienen tanto tienen tanta profundidad que nos abren los ojos a mensajes que están dentro de la Torah así que yo les recomiendo lo aprendan o sea que usen quizás este tiempo en el desierto en cosas productivas como por ejemplo aprender hebreo y yo les pongo abajo un enlace de la mejor academia de Israel donde se puede estudiar online con profesores de habla hispana por supuesto que hay otras alternativas hay cosas que se pueden buscar en YouTube pero de nuevo para aprender un idioma bíblico es conveniente hacerlo con profesores que son profesionales ahí si uno puede llegar a buenos resultados y luego como les dije los invito a unirse a la comunidad de Silvia comunidad silvia.com donde primero hago transmisiones en vivo dando también noticias y también con invitados fíjense en el calendario porque tenemos invitados fuera de serie con temas fascinantes además que dentro de mi comunidad todos pueden hablar libremente entonces van a escuchar temas y van a escuchar perspectivas que quizás no han podido todavía expresar estas personas que yo invito gracias a que estamos en una comunidad privada van a encontrar ahí grabaciones de los videos que he subido también grabaciones de videos que tuve que sacar de las redes sociales tenemos un foro nuestro que es nuestra propia red social privada donde podemos intercambiar información así que los invito a unirse porque tenemos muchos proyectos a través de mi comunidad que me encantaría tenerlos a ustedes ahí también entonces mi querida comunidad como siempre mi bendición mi braja de briut que es salud de shalom que es paz de ahava que es amor y jefa que es abundancia de cosas buenas gracias por estar conmigo Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom